Pues, ¿qué pienso? Que yo creo que todo el mundo está en su derecho de contar las historias y decir sus cosas, ¿no? O sea, soy tan chido con la banda que con todo el mundo me llevo bien. O sea, con Carlita Luna me llevaba muy bien. Y con Panini, o sea, digo, hace mucho que no la veo, su esposo Américo. Pero al final de cuentas, como no soy una persona que juzgo y que yo no me meto, pues yo me llevo bien con todo el mundo. Entonces, lo que pasa es que luego hay momentos, ¿no? Bien lo dice, tragedia más tiempo es comedia. Hay momentos que el tiempo o el momento, pues, no está chido. Lo hace más culero, si se pudiera. No, 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 no es una burla. Vamos a ser claros sin decir nombres y sin clavarnos. Esa situación que le pasó a ellas les ha pasado a n número de personas. Y no voy a decir nombres, pero a n número de personas durante la historia les ha pasado así. Que el esposo se queda con la amiga, que la amiga se queda con el esposo. ¿Me entiendes? O sea, entonces no es algo nuevo. Es algo que, pues, que esté en la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Pues no podemos hacer nada. Lo que pasa es que este ambiente es más visto. Claro. O sea, si tú le pones el cuerno a tu mejor amigo o con su mujer, pues a ti, con el respeto, pues, no te conozco. No, pero... ¿Me entiendes? Pero si alguien famoso hace eso, uy, es crucificado y la guayaba. No, no, no. Y como nadie sabemos la historia real que hay en cada mente de los personajes, pues nos ponemos a hacer conjeturas y nos ponemos a pensar lo que... O sea, no podemos saber qué sucedió ahí. ¿No? Muchas gracias. De nada, hermanos. Que Dios los bendiga.